¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Defendiendo tus colores siempre sales a ganar. ¡Valdepeñas, tu bolsala! ¡Valdepeñas, campeón! ¡Valdepeñas, nunca solo! ¡Suscríbete al canal! Y ya hace doscientos años mi pueblo salió a luchar. Pueblo que con la galana no pudieron conquistar. La fecha del 6 de junio siempre se recordará. Gracias a aquellos valientes somos heroica ciudad. ¡Valdepeñas, tu bolsala! ¡Valdepeñas a luchar! ¡Valdepeñas, tu bolsala! ¡Valdepeñas, campeón! ¡Valdepeñas, nunca solo! ¡Siempre estará tu afición! Guiados por la patrona, ella nos ayudará. A defender por España a mi equipo sin igual. ¡Valdepeñas, tu bolsala! ¡Valdepeñas, tu bolsala! ¡Valdepeñas a luchar! ¡Valdepeñas, tu bolsala! ¡Valdepeñas, campeón! ¡Valdepeñas, nunca solo! ¡Siempre estará tu afición! ¡Valdepeñas, tu bolsala! ¡Siempre estará tu aficionados! ¡Sempre estará tu afición! ¡Nos al realizar!